¿Cómo estarán los precios de los productos de primera necesidad en las ferias artesanales? Hacemos un contacto en este momento con Cris Araujo, ella nos tiene más detalles. Cris, feliz tarde. Buenas tardes compañeros, muy buenas a todos los televidentes de Acción BTV Caracara con la noticia. Nos hemos trasladado hasta la Feria de la Agricultura y me acompaña el presidente de la misma, Jimmy Ponce. Muy buenas Jimmy, cuéntenos, ¿cuáles son esas noticias para todos los consumidores este día? Muy buenas Cris y a los televidentes, sí tenemos buenas noticias porque cuando bajan productos y productos tan importantes que consumen tanto como los huevos, no sale era, hoy baja un lempira, ya eso significa algo para el consumidor que nos visita, baja el de 75 hoy, 74 lempiras, el de 70 pasa a valer 69 y el de 65, 64 lempiras y también tenemos el de 60 pasa a valer 55 lempiras, también tenemos rebajas en lo que es la lechuga, que era un producto que estaba alcanzando precios bastante elevados, de 15 pasa a valer 12, 8 y 5 lo que es la más pequeña, también baja el brócoli que de 18 pasa a valer 15 lempiras, 12 y 8 lempiras el más pequeño, el repollo también de 15 pasa a valer 12, 10 y 7 lempiras y la arveja china de 20 baja a 18 lempiras la libra. Así es, muy buenas noticias entonces para todos los consumidores, que otros productos como las carnes, los lácteos, como están los precios en esto? Ahí hay estabilidad en los productos cárnicos, mantiene el precio la carne de cerdo a 54 lempiras el tajo, la carne de res a 64 lempiras el tajo y la carne de pollo 22 lempiras la libra. En cuanto a los derivados de la leche, también mantiene sus precios, 26 lempiras lo que es la crema, la mantequilla crema y rala, el queso fresco, quesivo y cuajada a 38 y el queso semiseco a 46 lempiras la libra. ¿La invitación entonces al pueblo hondureño para visitar la fe? Definitivamente estamos alegres por la preferencia que tienen para con nosotros, todos los consumidores que nos visitan, pero sí a aquellas personas que no conocen la feria, los invitamos diciéndoles que tenemos muy buena seguridad, muy buenos precios y una muy buena atención. Con esas buenas noticias compañeros, yo retorno con ustedes a los estudios principales para más información, esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia.